Gran Matriculatón 2021, preescolar. Este 18 y 19 de febrero te invitamos a participar de nuestra jornada de matrícula. Los esperamos el 18 en el Polideportivo del Barrio Ventilador, 8 de la mañana, Polideportivo Juan 23, 2 de la tarde, y el 19 en el Parque San Francisco a las 8 de la mañana. No olvides llevar el registro civil legible de tu hijo. Cárdenas de Salud, fotocopia de cédula de ciudadanía del acudiente ampliada al 150, más 3 fotos tamaño 3x4. No esperes más, ven a matricular a los niños de preescolar. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.